¿Qué onda cómo les va imperiales? Bienvenidos al estreno de la serie historias alternas imperiales, con la historia ganadora en la encuesta, la cual es de Argentina uniéndose a la segunda guerra mundial del lado del eje, esta serie dependerá únicamente de ustedes, las historias que le darán desarrollo a la serie, que fluyan de sus cabezas y el apoyo que reciba cada capítulo, si les gusta esta serie dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones que es totalmente gratis, y les dejaré mi twitter y mi instagram en la descripción, ahora iniciemos con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!